Bueno hermanos y amigos, este es la segunda parte del video ya. Mano Maxito, miren ahí donde anda. Para que miren lo que cuesta caer el kuzuku, hermano. Cualquiera dice que ricos son los chicharrones. Pero mira que está con el hermano Juan, el hermano Juan es el que... Cuidado Juan. Todo, si miren. Entonces la táctica, si ahorita se animó, él va a salir para atrás. Más cerca, aquí está. Más baja, más baja, tenés que jalarlo. No tenés que hacerle nudo, hombre, solo tengo el lazo. Soltalo, que él se va a acercar a donde él, mira que él va a buscar agarrar el kuzuku. Tiene, no sé, hermano, nomás no ha cuidado con el que hay ahí. El buzo, aquel, ¿verdad? Sí. Miren donde anda ya. Cualquiera puede decir, no hombre. Miren. Espérame. De noche aquí. Járalo bien, járalo bien, járalo. Járalo, járalo, járalo. Ahí, ahí, ahí. Arriba ahí nomás, cuidado con las pilas. Ahí nomás. Si le ha llegado. Dale, no más una vuelta más, dale, no lo amarré. ¿Cómo lo ponen yo? No lo amarré. Ah, me arreñajaron. Ajá. Se va a sacar a los unos 50. Fijo, dale vuelta, así no. Así solo si tengas, pues si se sale infeliz por ahí, lo suelto. Es que lo está hecho, se sale nudo. Está listo, ya se encontró ahí el lazo. Así, así, así tengo, así nomás. Pues si se sale, lo sueltá. Retené lo que no se vaya a poner, porque él lo busca agarrar. Ya está gorgoroteando. Ya gorgoroteó, mate. Ya gorgoroteó. Ya va a salir para arriba. Ya viene. Ya gorgoroteó. Uno, uno, mate. Dale, dale. ¿Vale? Vamos a ver, está loquito, dale. Va. Hice un muerto. Este, este. En este avión, uno, uno, seis cantaradas más. No, que sí sería esta onda. Seamos bien, Cristóbal. Seamos bien. No, cuando él salga, el hermano lo va a agarrar. A menos que salga corriendo el kuzuco, es que lo vas a soltar tú. Cuando él lo tenga así, el hermano, no lo vas a soltar. Porque él busca morderlo, entonces puede morderle al hermano por querer agarrar el kuzuco. No, voy a salir de este lado. No habrá una cueva allá atrás. No. Aquí a este lado. Ya siento usted que viene la parrilla. Ya está llegando. Pero diga que tiene agua, si no hubiera agua, hermano. Ya, ahí se queda. Va. Sí. Otras cinco cubotadas más, hermano. Solamente. Bueno, hermano, hoy anda como soldado ahí. Sí, pero ya está golpeando. Ya está, hicieron el agua para atrás, hermano. Ajá. Ya le hace así por arriba, ¿verdad? Mire, hermano. Bien. Eso que ya le hace así. Con otro, con otro. ¿Dejen que vienes para afuera? Sí, con otro. No te voy a ahogar ahí, hermano, porque ahí uno se ahoga. Sí. Se ahoga. Ya le cayó bastante agua, ¿eh? Ya viene. Se ahoga. Ya le metieron una barrilada de agua, ¿eh? Ya le metieron una barrilada de barato. Y mis manos ya no aguantan. No, ya no aguantan. No se ahoga. no se va está vivo ya no ya oye pensé que usted decía que ya estaba no crees que esto es chileza Puede ser nacer Dos barriladas de Jamparo Fácil Dos barriladas Fácil Dos escubetadas y una barrilada Ya no le llegó el agua Si ya rascó y se hizo para arriba Espérenme Vamos a ver ahorita Yo lo guardo acá ¿Para dónde va? Si esto le saca el perro para este lado Para acá viene hermano Para los pachos Jalo por allá sin miedo Jalo que puede golpear a la mano Jalo por allá Ya lo fregamos Eh guajinay Es chulo este perro chulo Espera que también necesitamos otros tres barriles más de agua Vamos a ver esta hazaña que van a ser vistos estos hermanos ahí Aquí Amarralo ahí que está bonito para acá Amárralo Por favor pero vi Ahí Manu va ponga el gusto Ya que ya vieron ustedes Ni vi las hazañas que se echaron Hay que limpiar las manos Por ahí sale ¿Ah? Por ahí se le ponen las manos Pero ahí va bien hondo Hay que tener condición así como estoy yo de gordo con 10 cubetadas en el ovo Pero apartame se gustó como el arte en un rato ¿Le gusta? Son buenos y malos Epa ahí está el pollito igual al que le haces apacado para los lomos Oiga pues Vieras que no lo dejen paja uno ¿Qué es ese pollito? A ver si usted lo alumbra él No lo mira Allá va No lo es ese No lo mire No lo mire Si está allá y alumbra Allá suena Si alumbra allá Allá suena Cascabel No ¿Ah? Usted viera La cascabel simple así No, el coral es va Un pajarito Mira que el señor lo protege a uno de todas las cosas Porque están tocando en el monte Usted va a lo mejor ¿Cree que ya le echamos una barrilada? No 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 Mira Sí Yo antes Para donde vivíamos nosotros antes Ey Habían culebras a cada dos metros Había que ir saltando en el monte Sí De toda clase Culebra Coré Le dijo Que ya Cascabel El más acuate Ni es malero Ya se te ve la viva en Anacelia ¿Para qué? Solo con verla se muere No ¿Y su mamá? Sí Le agarra agarrea Le agarra vómito Le agarra calentura 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 No 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 Este es otra academia Cada cosa tiene su academia Sí ¿Cómo leemos? Amo los Este es otra academia Sí Sí ¿Los caidiles? Los caidiles No Hay anduyeron zurrados en este montaral ya Es que cada quien tiene su academia Bueno Sí Es verdad Academia de monte Academia de agua dulce Academia de quebrada Academia de mar Hay de todo Sí ¿Y yo no? Bueno Juan Sí Nosotros vamos al mar Y nos escapamos morir allá Es cierto Y ellos son perros para no dar Ajá Y ahí nosotros, ¿no? Nos vamos en diarrea Con una buena tormenta Que llegue un poco bonita Sí No hayamos dónde ponerlo Qué enfermo Yo cuando estaba con el agua y la vida No me enfermo No, pero es que Es una cosa que Es huracán Adentro del agua Ellos pescan adentro del mar Como el huracán que le tocó a Pablo Que le dio vuelta A la base naval Digo a él que era Eurocludón Sí Ajá Allá va a salir ese por allá abajo Porque está que hay botella de guaro ¿No? La proteína Popi, Popi Suéltalo 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 Ahí vemos la clase de perro Hicimos otro video Y no salió en el tercero Va a salir No Cris No No No